Música He vuelto A ver, mira, la uno y después cuando estamos también con el cipi zapi coño, otra vez la velete, va me lavo la leche es que no hay gente más coño, que hay gente muy profesional que trabajan en los teatros que trabajan en los sitios que eso, estudiosos que están bien y que son gente normal gente currante, gente que tienen que trabajar y no decir cuatro chorradas en la televisión y por decir cuatro chorradas y por decir con quién se ha acostado ya están famosos igual que ese gran hermano a todos les daba yo un escopetazo un tiro a cada gran hermano porque mira que salía ahí en pelota viva a ver que hace la cosa peor del mundo que es la cosa más peor del mundo lo más deprimiente que he visto yo vaya educación Telecinco vaya educación que le da a la gente a la juventud nada más que follando por un lado follando por el otro acostados por un lado acostados por el otro y a ver qué dice el disparate más grande qué es eso, qué es eso a ver qué dice el disparate y después sale en la televisión que yo he dejado este que me he enamorado de este que me he enamorado del otro todo es gilipolleo porque vamos a ver en dos días se van a enamorar y una santa mierda que en el enamoramiento en dos días no entra entra un polvazo en dos días pero el amor es mucho más mucho, mucho más hecho y mucho más 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 lleno de la vida no es como los programas del gran hermano o de este que la isla perdía todos son programas churretosos churretosos que no valen ni para hacer un escopetazo no salen nada más que ahí diciendo disparate y diciendo tontería ahí que no valen el uno en pelota el otro se le han caído los carzoncillos el otro se pone a mear allí el otro se pone a mear para acá el otro caga el otro se marea el otro se mete en la playa tontería esto porque eso no tiene ni punto ni cabo solo para llenar los niños no tienen ninguna los niños cuando tienen 14 años no tienen nada hecho entonces ven esas cosas ven una tía en pelota ellas que están pensando joder que es una tía en pelota pues ven esas cosas y se cree que la vida es esas cosas y la vida no son esas cosas la vida son muchas más cosas y muchas más realidades y a la tele tiene que cambiar el chi mucho porque no se puede estar todos los días jodiendo con la jodiencia que la jodiencia tiene uno que echa un polvo cuando tiene que echarlo pero no señorealo a todo el mundo que un polvo se echa y no es tanto decir un polvo, un polvo, un polvo porque después si lo ha hecho más nada más que para que te lo vea la gente te ha echado una santa mierda porque un polvo no ha echado ha echado para que te vea la gente que está follando y nada más hoy como me salga esto mis niños me matan eso no lo ponga eso no lo ponga que me matan mis niños no es verdad es que la tele es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!